A ver, Fidel, mándale un saludo a las gringas allá. ¿Quieres hijo o qué? Dile a las gringas. ¿Quieres hijo? No sé, lo que quieras decirle. A ver, saludos para una allá, una conguita, mi hija, porque acá la tengo. Oye, Fidel, pero en ese pechito, ¿sí que habría todavía una gringuita más? Sí, ¿alcanza todavía? ¿Qué pasa?